¡Ey! ¡Qué! ¡Pastionaria! Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y vamos a continuar, estamos en diciembre Cerca ya de llegar al mercado de invierno, al ecuador De la temporada y bueno pues Nos quedan 5 partidos Nos quedan 5 partidos, nos queda cerrar la fase de grupos de la Champions Cerrar también La primera ronda de la Copa del Rey Y bueno, 3 partidos de liga que bueno, no cierran la primera vuelta Pero casi Vamos a comenzar, tenemos un partido contra Huesca Fuera de casa, ganamos 4-0 en la ida Así que no hay mucho que ver en este partido de vuelta Vamos con nuestro equipo suplente Y que el equipo suplente cierre esta eliminatoria Como digo, ganamos 4-0 en el partido de ida Así que aquí realmente no hay nada que ver Vale, a ver si he dejado hacer ruido Gracias Mitchell marca el primero Ahora mismo el Huesca tendría que marcar 6 goles Bueno, es evidente que estamos ya en la siguiente ronda Y esto era un partido De puro trámite Valerio Vázquez en esta temporada está un poco Está un poco más flojo, vale, hay que decirlo Hay que decirlo, hay que reconocer las cosas Está un poco más flojo Valerio Vázquez, tío, no No está marcando tanto Como en anteriores temporadas Es Mitchell el que está tirando De este equipo suplente, sin duda A ver si Valerio Vázquez se activa O a ver si recibimos una oferta por él Por fin, después de una temporada y media Y conseguimos cederlo No lo sé, pueden pasar muchas cosas Tengo ya varios jugadores Que acaban con trato En el centro de traspaso, vale Ahora mismo no tenemos sitio Pero bueno, hay que vender jugadores Rashford vendido, gracias Rashford vendido 105 millones al Olympique de Lyon, vale Decía Tengo varios jugadores que acaban con trato En el centro de traspasos Y de hecho tengo un jugador Que es de clase mundial Que acaba con trato Y que tiene menos de 23 años Por tanto, no lo puedo fichar gratis Para la siguiente temporada Pero Lo puedo fichar más barato Para este mercado de invierno Ahora le echaremos un ojo a ese jugador Que además es un viejo conocido Hasta ahí puedo leer Celta Real Madrid Vamos a este partido de liga Vuelve el equipo titular Aunque después hay Champions Quizá me he equivocado, vi ¿Hasta qué punto me he equivocado aquí? Marca Gabriel Jesús de penalti Empata en Dembe ¿Hasta qué punto he hecho bien poniendo los titulares ahora? No lo sé Lo veremos ahora contra el Salke Bueno, estamos empate a uno Estamos empate a uno Por favor, el segundo Vinicius Peor, insisto Sisto, vete a la mierda Anda, tío En serio Nada, el Celta El Celta Este partido no se podía ganar, tío 2 a 2 Con el Celta 2 a 2 con el Celta Estábamos clasificados jugando primeros Pero me jode el empate contra el Celta, tío Me jode mucho el empate contra el Celta Vale, estamos primeros Pero Pero ahora mismo podríamos tener 34 puntos Y no 32, ¿sabes? Podríamos tener 4 puntos más que el Barça Y no 2 Es que Y todo porque el Celta nos ha marcado una vez para empatar Y nos ha marcado otra vez en el 86 Para volver a empatar En fin En fin En fin En fin Vamos a avanzar Y vamos a ver El partido contra el Salte Partido que no sé Cómo llega el equipo Cómo llega el equipo titular Porque si no llega demasiado bien Ponemos a los suplentes y fuera Estamos ya clasificados Como primeros No nos jugamos absolutamente nada De hecho, el Salte tampoco se juega nada Porque ya es segundo Sí o sí Nos jugamos bastante poco Nos jugamos muy, muy poco en este partido No sé Equipo titular Bueno, más o menos Más o menos Pero prefiero que esté disponible Para el siguiente partido de liga Aunque es en casa contra la Tenerife Vamos a jugar con los titulares Porque el siguiente es en casa contra la Tenerife No por otra cosa Si el siguiente partido hubiese sido fuera O hubiese sido un equipo más potente Pues se habría puesto al equipo suplente ahora Y los titulares habrían jugado en liga Pero es que el siguiente rival es bastante sencillo, ¿no? Brereton que falla un penalti Y Brereton que cuatro minutos después Marca gol ¿Quién es Brereton? No lo sé No lo sé, pero Ha podido hacer un doblete Ha podido hacer un doblete Y nos está jodiendo Llevábamos cinco victorias en fase de grupos Y parece que este Este no Este partido no Hoy el juego no No, no, no Hoy al juego no le apetece dejarme ganar Brereton con dos penaltis más Otro penalti más Dos penaltis Y si hacen falta tres penaltis Para que ganes al tío Pues van a pitar tres penaltis Brereton Dos penaltis lanzados Uno marcado, otro fallado Otro gol Doblete Y no ha hecho hat-trick Pues porque ha fallado uno de los penaltis Hay cosas preparadas, ¿no? Y esto de empatar ahora contra el Celta En el 86 Ahora en el 80 y pico también Brereton Después de dos penaltis Son cosas que no son casualidad, ¿vale? No son casualidad Balón de oro para Gabriel Jesús Bueno Pues ahí está Pues ahí está Gabriel Jesús levantando el balón de oro A ver, un jugador de mi equipo tenía que ser Y realmente No sé, es que podría ser prácticamente cualquiera Quitando los laterales Yo creo que podría haber sido cualquiera Bueno, partido contra el Tenerife Continuemos con la liga Estamos primero, ¿vale? A pesar del empate antes contra el Celta Y en principio Pues no deberíamos fallar contra un Tenerife Que está en descenso Se lesiona Roberts Minuto 2 Eh... Hola Ea Que veo que tienes ganas de joderme hoy Primero el Celta Después el Salke Y ahora me lesionas a Roberts Me va a soparar en algún momento Davo que hace un doblete Payak marca otro Valerio Vázquez Otro doblete Navas que hace el sexto Navas que hace el sexto Y hemos tenido tiempo para hacer El séptimo 6 a 0 Que yo creo que es la mayor goleada Que hemos conseguido nunca, ¿no? 6 goles 6 goles yo creo que es la mayor goleada de nunca Eh... Creo que no A ver, no es la primera vez que marcamos 6 goles Pero es eso, ¿no? Es la mayor goleada Conseguida, yo creo Creo que nunca hemos llegado a 7 En una simulación Cosa que entiendo que también Pues es bastante complicado Es bastante complicado llegar a 7 goles, ¿no? Vale, eh... Informes sobre Missy Jam Voy a mirar, ¿no? Porque este jugador estaba por ahí Uff A ver, podría ser interesante Pero tampoco te creas Eh... Roberts, 6 semanas fuera Muy bien Si teníamos alguna posibilidad De ceder a este jugador En el mercado de invierno Acaba de desaparecer Acaba de desaparecer Con esta lesión de 6 meses Jugará Quentaíto Y en el banquillo No voy a poner a nadie Porque no hay nadie Supongo que el juego Pondrá a Donnarumma No voy a poner a nadie Porque es que no tenemos más porteros Tenemos 3 porteros Solo en plantilla En este momento Y... Y tenemos algunos lesionados Así que no hay más Pondrá a Donnarumma Pero bueno Yo no voy a poner a Donnarumma Manualmente Igual en el juego Prefiero poner un defensa Prefiero poner un centrocampista Un delantero No lo sé Sorteo de Champions Lo vemos ya por ahí Copenhague Hombre, estaría bien Que me enseñases La bola mía, ¿no? A mí que me importa el Copenhague Está el boro, tío Está el boro jugando La Europa League, tío Ojo el boro, eh Tiene su mérito Está el Leicester Y el Tottenham Y el Liverpool Cuatro equipos ingleses Supongo que uno Ha caído de la Champions Y aquí el sorteo de la Champions Vamos a ver Supongo que ahora Se sacará nuestra bola, ¿no? Venga, date Dale vida Dale vida a eso, tío Vas un poco lento Real Madrid Y vamos a ver ¿Quién nos ha tocado? ¿Por qué nos ha tocado el Nápoles? Vale, podríamos haber revisado Un poco los rivales Vamos a revisar un poco los rivales Antes de enfrentarnos a Getafe Para ver que Bueno, que podía tocar Tenemos A ver, el grupo Grupo A Vamos al primer grupo Donde el Leverkusen Acaba líder El PSG segundo Y el Liverpool fuera Increíble Increíble Pero ya se veía venir un poco, eh Que el Liverpool no iba a llegar Bueno, pues nos podría haber tocado el PSG Mejor el Nápoles Chelsea primero Atlético de Madrid segundo No nos podía tocar el Atlético de Madrid Olympique de Liga 1 Manchester United segundo Sí nos podía tocar el Manchester United Mejor el Nápoles Vaya, el de Muniz y Nápoles Nos ha tocado el Nápoles Así que no hay nada que decir Milan y Manchester City Nos podría haber tocado el City Mejor el Nápoles De momento el Nápoles era la mejor opción, eh Aquí el Salke no nos iba a tocar, evidentemente Grupo G con la Juve y el Barça No nos podía tocar el Barça Y por último Everton Y segundo Sparta de Moscú El Valencia fuera Pues, mira Pues el Nápoles era el segundo más fácil Debería ser el Sparta de Moscú Así que podemos decir Que hemos tenido suerte Vale, muy bien Todo correcto ¿Qué vamos a hacer ahora? Jugar contra el Getafe, vale Creo que no jugamos partido En el episodio anterior Y ahora sí Ahora sí vamos a jugar, vale Vamos a jugar contra el Getafe El partido El último partido Antes el Mercado de Invierno, vale Mercado de Invierno Donde habrá salidas Habrá fichajes Si es que tenemos sitio Habrá, habrá cosas Va a ser un mercado interesante Espero Aquí estamos en Coliseum Alfonso Pérez de Estadio del Getafe Este no es el Eurogeta Que tenemos ahora mismo en la vida real Este es un Getafe que Está luchando por no descender Y en principio debería ser un partido fácil Para sumar los tres puntos Y seguir Arriba Por fin Entra una De verdad Podríamos ir ahora mismo Perfectamente 0-3 o 0-4 Pero es que entre el portero Y alguna que se ha ido fuera No hemos podido marcar todavía Se ha acabado la primera parte Nos vamos con 0-1 al descanso Y me gustaría ver las estadísticas De verdad Porque es que Mirad las estadísticas Tío Solo llevo un gol Pero Pero no sé Porque no estamos teniendo Suerte con los tiros Tío No estamos marcando Pero sí que estamos llegando bastante ¡Hombre! Tenemos que estar Prácticamente dentro De la área pequeña Para marcar el segundo ¡Madre mía! ¡Hombre! 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 Juan se da de Getafe En este corner Increíble Después de Ocho temporadas En el equipo Como capitán Como leyenda Despedimos a Rafael Varane En su último partido En este equipo ¡Hombre! ¡Ahí está el centro! Tío A Mignanelli Que hace el tercero Y sentencia el partido Se acabó el partido El último partido Antes del parón de la liga Antes del mercado De invierno Y el último partido De Rafael Varane Nuestro capitán Que se despide Después de este partido ¡Madre mía! La diferencia Entre Mignanelli Y Paya Que ha sido brutal No sé si lo habéis visto Ahí juntos Como digo Ha sido el último partido De Rafael Varane Leyenda de este equipo El actual capitán Ya desde hace varias temporadas Y bueno Pues se despide Se despide Después de este partido Rafael Varane Te debería dejar el juego Hacerle algún tipo De homenaje Tío Algún tipo De homenaje Una ovación Del estadio Algo Tío Algo Sí que es verdad Que estábamos jugando fuera No estábamos jugando en casa Pero no sé Igualmente Tío Algún detalle Algo Algo Tío Un jugador Que se va Porque es un traspaso Confirmado ¿Vale? No es el mismo caso Que a lo mejor Que yo quiera vender a Varane Ahora en el mercado de invierno No, no Varane está ya vendido Y Varane está jugando Su último partido Y no sé Como que debería haber algo Algún detalle Algún homenaje Tío Algo debería haber Tío Algo Algo más especial Tío Algo más especial Yo creo que debería haber En este sentido Porque es un jugador Que Bueno Ha estado durante toda la serie aquí Titular indiscutible Y uno de los capitanes Uno de los capitanes No Capitán Desde que se fue Ramos Yo diría Diría que es el capitán Del equipo Desde que Ramos se fue Así que Es un jugador Imprescindible ¿No? Es un jugador imprescindible Un jugador Que no sé Debería haber tenido Algún detalle más Diría Pero bueno Ya sabemos Cómo funciona EA Ya sabemos Que EA El modo carrero Va a tocar poco Y nos tendremos Que seguir comiendo Estas despedidas de mierda Para jugadores de leyenda Es lo que hay Ferrier Ferrier Mira Ferrier Tengo el equipo lleno Ferrier No te voy a subir Ferrier Vale Te vas a esperar A que llegue el mercado de invierno Vamos a ver cuánto espacio tenemos Y a partir de ahí Igual me lo pienso Igual me lo pienso Ferrier Pero habría que ver Qué nivel tienes Nos ha tocado en octavos De la Copa del Rey Al Tenerife Cosa que no va a ser un problema Y cosa que va a hacer Que los suplentes De momento Siguen jugando Esa Copa del Rey Pasquier ahora Tenemos a Ferrier Y a Pasquier Dejad que entre al mercado De invierno Dejad que salgan Los jugadores que tienen que salir Que lleguen los que tienen que llegar Y vemos Vemos cosas Informe sobre filial Ahora miraremos eso Rashford Al Olympique de Lyon Un titi Llega al equipo Vale Un titi que es el nuevo fichaje Varane Nuestra leyenda Se va al Liverpool En Bula Se va al Wolfsburgo Claro de Jesús Cedido Al Stuttgart Rousset Cedido al Crystal Palace Y una oferta de cesión Por Payak Del Manchester United No Del Manchester United Bueno mira Pues igual del Manchester United Me lo pienso Igual del United Me lo pienso Vamos a estar un ojo Al centro del campo De United Habría que Habría que buscar un jugador Habría que buscar un jugador Para sustituir a Payak Pero Mira no lo veo una locura Al United Vale vamos a Quería mirar primero Cuanto espacio tenemos Tenemos tres espacios Vale Y vamos a mirar Al Manchester United A ver como está Igual no es mala idea Centro del campo Pereira de John Draxler No me parece una locura Que Payak se vaya aquí Es mejor que los tres Es mejor que el centro del campo Titular del Manchester United Así que vamos a aceptar la cesión Quizás esto debería Esto de mirar Creo que debería hacerlo Con el resto de jugadores Porque igual Igual Magata Arimani Pues si tenía sitio en el City O en la Juve O en el Chelsea Igual Sol Bueno Sol Sol con 81 de media No creo Pero no sé Quizás debería mirar más cosas Quizás debería mirar más veces eso Bueno vamos a delegar La negociación lo primero Para que sea una cesión corta Y si acepta Pues aceptaremos nosotros Y habrá que ver Si Payak acepta irse Que eso también es Importante Vale estamos ya En el mercado de invierno Y estamos ya en el mercado de invierno Y es el momento de enseñaros Los jugadores que pueden venir gratis Vale vamos a hablar De los tres jugadores Que pueden venir gratis Y el otro que puede venir Los tres gratis Con más valor Son estos tres de aquí Alexander Arnold Karamo Karamo Y Ricky Puiz Y por último Tenemos a un viejo conocido Que acaba contrato en seis meses Pero Que tiene 22 años Es decir No se puede fichar gratis Para la siguiente temporada Pero se puede fichar Bastante más barato Para esta temporada Es Yago Palacios Un viejo conocido Un jugador que hemos sacado nosotros De nuestra filial Lo vendimos Porque por potencial Pues no le va a llegar a nada Y ahora Bueno pues se podría fichar Pero de cara a sacar Un beneficio económico No para otra cosa Con 86 y media No puede ser suplente Y mucho menos titular Para ser suplente Va demasiado bien Y para ser titular Va muy corto Así que Bueno es un jugador Que se podría fichar Para sacar Beneficio económico No para otra cosa Igual que Alexandr Arnold Igual que Caramo Igual que Ricky Puig Ninguno de estos tres jugadores Sería Ninguno de los cuatro Sería ni titular Ni suplente Dentro de nuestro equipo Eso quiero que Quiero que quede bien Claro vaya Y ahora Vamos a echar un ojo A Ferrier Vamos a echar un ojo A Pasquier Pasquier 56 Tampoco es que tenga Un gran potencial Ferrier 53 Tampoco es que tenga Un gran potencial De momento os vais a quedar ahí Sinceramente Si tengo que subir a uno Sale a Lecon A Olivier Lecon Creo que sería El único jugador Al que subiría 61 de media Y potencial Que puede llegar a ser De 90 Es que es el único jugador Que yo subiría ahora mismo Mientras no llegue Ese jugador Pidiendo subir No voy a subir a nadie Vale Y ahora bien El tema este De jugadores gratis ¿Se podría traer a alguien? Pues si Se podría traer a alguien Vamos a mirar primero El tema reservas A ver si Pudiese poner transferibles Ya a algunos jugadores Pero vamos Que no tiene pinta No tiene pinta De que me deje poner Transferibles A los jugadores ¿Qué jugadores tenemos transferibles? Tenemos a Vallejo Tenemos a Vallejo Tenemos a Brahim Y ya está No tenemos a nadie más Realmente Bueno si hay otro más Por aquí Y a Tonali Tenemos tres jugadores Transferibles De los cuales Solo uno tendría que Necesita sustituto Que sería Tonali ¿No? Bueno Sustituto de Tonali No sé quién podría ser La verdad Podría ser Amagatari Mani Que creo que lo tenemos por ahí Podría ser Gitane Que lo tenemos ahí Que tampoco lo podemos vender Hay opciones Vale De momento no voy a fichar Jugadores gratis Como los tenemos En el centro de traspasos En el momento en el que Alguien se interese por esos jugadores A mí me van a informar En principio Y vamos a Vamos a ir avanzando En el mercado A ver qué A ver qué pasa ¿Vale? David Navas No David Navas No se va a ir Tío Como tampoco se va a ir Odriozola Que ha recibido Dos ofertas Pues voy a rechazar La del Barça Y voy a rechazar La del Titi Así de simple Odriozola no se va Y Payak Bueno Payak Estamos negociándolo Vale Sigamos avanzando A ver qué pasa Un mensaje Sobre el anuncio de Varane Vamos a ver Sobre el anuncio de Varane Corraldo Santoso Juvenil finaliza su contrato Voy a mirar a ver quién ha sido Y lo de Payak Lo vamos a aceptar Y voy a mirar Que Juvenil es el que se ha ido Espero que haya sido Uno de estos que se estaban quejando Que no me interesaban demasiado Y sobre lo de Varane Corraldo Santoso El sustituto es un Titi No eres tú Tú sigues siendo suplente Vale Lecom sigue aquí Vale Se ha ido Se ha ido Ferrier Pues me da igual Pues vete Vete porque total No me interesaba Cerca de los 200 De los 2.000 millones Estamos cerca De los 2.000 millones Con una venta más Llegamos Pero tiene que llegar Tiene que llegar Esa venta Parece que puede salir cedido Si sale cedido Payak Sustituto Amagata Rimani Riyen de Andrés Iniesta Y aquí tema entrenamientos Pues Pues no sé a quién voy a poner La verdad No sé a quién voy a entrenar Porque realmente los tenemos ya todos Con 80 o más Vamos a entrenar al señor Lecom Olivier Lecom Vale Jugador del filial Que tiene muy buena pinta Tiene muy buena pinta este jugador Vamos a meterle dos entrenamientos Y le vamos a meter tres a Cantoso Vale Que de hecho Cardoso De los sugeridos Yo creo que ya no habrá ninguno Entrenamiento sugerido No hay ninguno Así que le vamos a entrenar Pase corto y visión Venga Vale Por cierto En el partido Durante el partido He visto que Varane tenía 92 y media Cosa que entiendo Que es un bugu visual del partido Hay veces que pasa Que hay jugadores que te aparecen Con más media Con menos media Varane tiene 91 Sí, sí Varane tiene 91 En el partido salía con 92 Pero no, no, no Tiene 91 Bueno El cambio para un titio Yo creo que es beneficioso Ganamos 10 millones Y tenemos un jugador Con un punto más y media Así que creo que es un cambio Bastante Bastante bueno Y después tenemos a Embula Que vino muy barato 60 millones Rashford vino gratis 105 Hemos hecho Hemos hecho cositas interesantes Sin duda Operaciones muy Muy interesantes A nivel económico Y ahora mismo Estamos a la espera Pues de vender A algún jugador más A ver que A ver que podemos hacer El Milan quiere A Bagatari Mani Lo voy a negociar Para que sea una cesión corta Eso es lo primero Y lo segundo Será esperar Lo segundo será esperar Porque si cedo a Si cedo a Payak Hay que quedarse a este jugador ¿Vale? Porque ¿Qué otras opciones Tendríamos para el centro del campo? Bueno Tenemos a Guitane Ojo Ojo que tenemos a Guitane Realmente A ver Tenemos a Bueno Ya lo estamos viendo por aquí Tenemos a Magatari Mani Que sería el primer reserva ¿No? Pero es que Es eso También tenemos a Guitane Que no lo puedo vender Y se podría llegar a utilizar Así que lo de A Magatari Mani Quizá Quizá lo aceptamos Y en caso de que También salga Tonali Pues entonces ya Si lo recuperaríamos Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Vamos a avanzar un poco Yo voy a llevar más de 30 minutos grabados El vídeo quedará un poco largo Pero bueno Juele finaliza su contrato Cesión por Wolves Traspaso por Navas Traspaso por Navas Tío Es que Voy a bloquear ofertas Tío Es que están muy pesados Voy a bloquear ofertas Y a permitir A ver si así dejan de mandármelas Eh Quieto ¿Cuándo me iban a avisar De que había pagado La cláusula de Mitchell? Cuando ya el jugador Se hubiese ido Me iban a avisar Joder Vaya tela Eh A ver A ver A ver Calma Calma A Mitchell Mitchell ¿Por qué no me avisas De que pagan la cláusula de Mitchell? No sé por qué no me han avisado Y Vamos a echar un ojo al Inter Bueno Vamos a echar un ojo al Milan Y al Inter ¿Vale? Para las sesiones estas que Que pueda haber El Inter Tenemos El Inter central 81 de media Tiene Swalls Es mejor que Van Heusen Es decir Podría ser titular en este equipo Lo más normal Es que sea titular en este equipo Y después En el Milan En el centro del campo Amagatari Mani No pues Amagatari Mani No sería titular Es que si no va a ser titular Prefiero quedármelo yo Sinceramente Así que lo de Amagatari Mani Lo vamos a rechazar Y lo otro Lo de Suelzo En principio Lo podríamos aceptar Porque tiene más media Que el centro del titular Vale Eso por un lado Por otro Vamos a poner ya aquí Esto bien En condiciones Bueno a ver Es que me ha estado de baja Pero un titi lo puedo poner ya Vamos a quitar a Corraldo Santoso Y ¿Qué más? Pues no En principio nada más Bueno sí Michel 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 Vamos a renovar a Michel ¿Vale? Para quitarle esa cláusula Bueno para aumentar la cláusula Para que no se vaya básicamente Y avanzaremos hasta el día del Tenerife ¿Vale? Y en el día del Tenerife Vamos a acabar el episodio de hoy Vale creo que Creo que está correcto ¿Vale? Creo que está correcto acabar el El episodio de hoy ahí Vamos a renovar a Michel Vamos a quitarle esa cláusula de 150 O vamos a aumentársela Bueno algo vamos a hacer Michel Michel debe estar por aquí Aquí está Vale Hombre tiene 84 y medio de valor Cláusula de 150 Quizá la cláusula un poco alta Yo creo que No sería una mala venta Pero no tengo intención De vender a este jugador Porque me parece que es un jugador Que puede tener Importancia en el futuro Dentro del equipo Vamos a reponerle El rol de importante Porque no creo que acepte menos ¿Vale? Acepta negociar Que eso ya es un paso Le vamos a vender 5 años de contrato Tiene 23 años Me parece Bastante correcto Y aquí lo veis Cláusula de 260 Millones Voy a probar 270 A ver si cuela Sí, cuela 270 millones Hombre Acabamos de aumentar En 120 su cláusula No está nada mal Te va sueldos Ya aquí es donde Empiezan los problemas Un poco No tengo ni idea Tío Es que esto de verdad Esto me lo tiene que poner En el juego Por esto guardo las partidas Tío Porque ¿Qué pasa aquí? Mira Por suerte Por suerte no ha rechazado Pero si hubiese rechazado Tío Es que es para ponerse malo De verdad Que yo no soy adivino Que no sé cuánto Tiene que cobrar este jugador Tío 220 va a cobrar Mitchell Va a cobrar más Evidentemente Pero tiene una cláusula De 270 Que ya no la va a pagar Absolutamente nadie Con esto Vamos a avanzar al día Del Tererife A ver si Llegas a una oferta De última hora Y si no Pues dejaremos El episodio de hoy Vale Jordan Mitchell A Levento No pasa nada Vale Perfecto Otra oferta de cesión Por Swolves En este caso Del Borussia Dortmund Y oferta por Mitchell De Paris Saint Germain Mitchell no está en venta Mitchell no está en venta Vale Eso lo primero Mitchell no está en venta Amaga Tarimani Al Milan No te vas Al Milan no te vas Porque no vas a ser titular Y si no vas a ser titular No me interesa Y después Swolves Tiene una oferta Del Borussia Dortmund Vamos a Vamos a hacer Que sea corta Y en el siguiente episodio Pues echaremos un ojo A la plantilla del Dortmund Echaremos un ojo Bueno En el Inter Sabemos que va a ser titular Habrá que ver Si en el Dortmund Va a tener más o menos competencia Si tiene menos competencia Mejor Y Nada Decidiremos en el próximo episodio Donde se va cedido Veremos que jugadores Se pueden fichar gratis Que podemos hacer Que algún jugador Yago Palacios Para sacar más beneficio No lo sé Ya veremos Espero que os haya gustado este episodio No sabéis que es eso Si podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.